Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Claudia Angélica, una muy sonriente y orgullosa y emocionada Claudia Angélica, que les da la bienvenida a Sobre Escenarios. Como siempre, les agradezco que sigan estas transmisiones, que sigan esta plataforma, que compartan, que nos sigan en Instagram, en YouTube. Y bueno, en este momento yo estoy de verdad que muy emocionada y muy honrada. Y miren que voy a grabar esto y no lo he escuchado, pero no importa, ahorita ya lo voy a apretar. Bueno, pues como les iba diciendo, estoy muy contenta y muy emocionada. Disculpen, ya saben que tengo que checar aquí la transmisión. Muy bien, porque tenemos a una gran figura, a una gran figura de la vida cultural, artística de este país y del mundo, literal. El gran Iván López Reynoso. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, un gusto platicar contigo y saludar a toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Pues únanse, únanse y hagan preguntas. Son bien tímidos, chicos. En Sobre Escenarios todavía no agarran la onda que me pueden poner preguntitas para que aquí aprovechen y se las contesten. No se animaron mucho a poner, pero aquí, luego ya estando aquí en la transmisión se animan. Pero no se preocupen, yo pregunto por todos ustedes. Voy a leer rápidamente porque tiene un largo currículum, que la verdad, el maestro Iván López Reynoso no necesita presentación, pero sí voy a mencionar que, bueno, nació en Guanajuato en 1990. ¿Todavía se puede decir el año, maestro? Sí, claro. Se podrá seguir diciendo toda la vida. Realizó sus estudios de violín con la maestra Gelia Dubrova, estudió también piano. Bueno, voy a brincar algunas cositas porque realmente es un currículum larguísimo. Estudió violín, piano, canto, dirección de orquesta. Ha tomado clases magistrales con maestros en todos los ámbitos. En agosto de 2014 realizó su debut internacional en el prestigiado Rossini Opera Festival en la ciudad de Pesaro, Italia, concertando la ópera, el viaje a reírse Rossini, convirtiéndose en el primer mexicano en dirigir en dicho festival. ¿Has sido tú el primer mexicano de varias cosas, maestro? Ahorita vamos con eso. Sí, me ha tocado. No, no te ha tocado, te lo has ganado, por supuesto. Ha dirigido a los máximos recintos culturales de México en muchos recintos importantes a nivel mundial. En marzo de 2018 es condecorado por el Congreso del Estado de Guanajuato con el Premio Estatal de Artes Diego Rivera en reconocimiento a su trayectoria artística. Se ha desempeñado como director artístico interino de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, como director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. También con minería, ¿no, maestro? No, con minería solo como directo invitado. Exacto, sí, como invitado también. Y bueno, y aquí también en el Teatro Estatal, bueno, es que es un nombre alemán, maestro, yo no me atrevo a... ¿Cuál es lo que has desempeñado en esa orquesta? En el Teatro Estatal de Braunschweig hice por dos años, poco más de dos años, el trabajo de Erster Kappelmeister, o primer maestro de capilla del teatro. ¡Qué bonito! Ya ven, es que yo... ¿Para qué mato el alemán, verdad? ¿Qué necesidad? Tenemos aquí a alguien que lo hace muy bien. Y bueno, y además recientemente debutó como primer mexicano que dirige en el Teatro Real en Madrid, al lado, bueno, conjunto con el maestro Javier Camarena, con Ángel Rodríguez también estuvo por allá, y además acaba de recibir su nombramiento como director de la Ópera de Bellas Artes, maestro. Muchas felicidades y bueno, pues, nos tienes que platicar todo esto, pero a mí me gustaría que empezáramos... Uy, bueno, ya tenemos aquí muchos saludos de Adriana Saldívar, Irma Olivares, gracias por estar aquí, Adriana Saldívar, saludos al maestro. Irma Olivares de Madero, saludos queridísimo Iván, Alfonso Camacho, también gracias. Irma Olivares, bueno, espérame, dice que ¿para cuándo, Mahler? Dice Irma Olivares. ¡Uy, pues, para cuando se pueda juntar tanta gente! ¡Por favor! La maestra Guadalupe Paz, que honor maestra, dice saludos al maestro Iván. Besos, Lupita hermosa. Bueno, ahorita, Luis Felipe Muñoz, gracias por estar aquí, Jorge Cervantes, muchos saludos, nos manda saludos a los dos. Igualmente. Y bueno, pues, ahorita seguimos, Joe Les, no sé si estoy matando tu nombre, saludos maestro Iván, Joe Les, así dice, y Martín Morales, talentoso maestro Iván, un orgullo de los mexicanos, así como no, Ragnar Ponde, nos manda saludos a los dos, querido Ragnar, te queremos, un abrazo Ragnar Paz, querido. Querido maestro, yo quiero empezar por el principio, porque el maestro Iván es muy activo en sus redes sociales, y todavía no lo están siguiendo, síganlo, la verdad es que siempre nos está compartiendo sus actividades, conocemos mucho de lo que hay detrás de su trabajo y durante su trabajo, porque él es muy generoso al mostrárnoslo, y una de las cosas que compartiste hace poco y me encantó, y quisiera preguntarte sobre ella, es sobre una foto de un niño parado en un podio, dirigiendo en un estrado. Cuéntanos de esa foto, que la verdad ahorita no, la tecnología no me ayudó, estamos en Mercurio Retrogrado, chicos, pero vayan a verla en sus redes. Pues mira, esa foto es, si no me equivoco, de 1995. Cinco añitos. Yo tenía cinco años, es en el Auditorio del Estado de Guanajuato, y bueno, detrás de esa foto hay mucha historia, pero básicamente el momento de la foto, que es que yo estoy con mi mini frac y mi mini batuta en el superpodio del teatro, en el que se acababa de hacer un concierto con la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, era mi ritual obligado cada vez que yo iba a un concierto de la OSUG. A la OSUG, yo fui desde que tengo tres años hasta que tuve 15 o 16, o sea, fueron 13 años como público incondicional de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, cada viernes a los conciertos de la orquesta, acompañado por mi papá, el 90% de las veces, otro 5% por mi mamá y otro 5% pues por amigos o algún familiar, que mis papás estaban ocupados y yo tenía que ir al concierto de la orquesta. Y al final de cada concierto, irremediablemente, iba al escenario, me subía al podio y jugaba a dirigir y esa foto muestra ese momento que era parte de lo que a mí más me gustaba de ir a los conciertos era cuando se acababa el concierto y yo podía ir al atril del director, si él había dejado la batuta ahí, yo se la llevaba y ese era mi ritual, mi rutina de cada viernes de concierto. Tu gusto. Oye, pero platícame una cosa, ¿tú vienes de familia de músicos? ¿Tus papás? No. ¿No? No, tengo dos papás ingenieros, mi hermano también lo es, mi papá se dedicó desde que yo tengo memoria al servicio público, fue funcionario, trabajó en sistema de finanzas del estado, muchas cosas se desempeñó a mi papá en aparatos de gobierno. Y mi mamá fue muchos años también desde que yo tengo memoria maestra de la Universidad de Guanajuato en el área de computación en varias carreras, ¿no? O sea, maestra e ingeniero que no ejercían, pero que tenían esa formación. Y mi hermano también es ingeniero, mi hermano menor también estudió ingeniería, entonces yo soy músico entre ingenieros. No hay tampoco músicos en la, en el árbol genealógico inmediato de mi familia, ni tíos, ni abuelos, ni, a ver, mi bisabuelo, yo era el papá de mi abuela, tocaba piano de manera tipo boleros y canción, pero no era un concertista de profesión. Y no hay un músico de profesión músico en mi árbol genealógico hasta, hasta ahora. Bueno, o sea que si, si pensáramos así en esta onda de las almas que ya traen como sumisión, ¿no? Tú, tú ya lo traías ahí, pero súper, súper evidente. Pero ¿por qué de chiquito te empezaron a llevar a los, o sea, por qué empezó a suceder que fueras tan chiquito, que por cierto, bravo a los que te dejaban pasar tan pequeñito? Porque mira que yo tengo sobrinas chiquitas que desde muy pequeñitas igual han estado en, en los, en los conciertos y les encanta y los aguantan. Y la verdad es que, pues, digo, tú sabes, aprovechando, ¿qué opinas tú de esta, esta parte de que los niños entren a los conciertos y todo? O sea, ¿qué opinas? Es que no depende nada más del niño, ¿sabes? O sea, no depende nada más del niño. Muchas veces depende más de los papás, porque el niño, si está bien educado, o sea, si, 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 si lo educaron bien y si tiene una buena disciplina y se va a portar bien en el concierto, yo soy el primero que dice que los niños tienen que ir a los conciertos, pero si el niño no está acostumbrado y de repente el papá dice, yo lo voy a llevar a la sala de conciertos porque quiero que oiga música, pero el papá nunca ha hecho trabajo con el niño, ni le ha puesto música, ni sabe cómo comportarse en un concierto, y el niño va al concierto y va a estar gritando, pataleando, berrincheando y corriendo por el salón, no es lo más recomendable. Por eso te digo que no depende del niño, porque el niño va a ser él. O sea, al niño de tres años no le puedes explicar, mira, aquí está tocando la orquesta y van a afinar y tienes que guardar silencio y te tienes que portar bien. Al niño de cuatro años no le puedes explicar eso, al niño de cuatro años se va a comportar como ha asimilado un nivel educativo o una enseñanza o una disciplina, ¿no? Pero por eso digo yo que no es culpa del niño, es culpa del papá o de los papás, y más bien no culpa, sino responsabilidad de los papás que están llevando a los niños al concierto, que el niño se porte bien. O sea, tú no le puedes pedir a un niño de cinco años que está acostumbrado a gritar en su casa para que le den la tablet, que se porte bien en una sinfonía de Mozart. No puedes, ¿no? Sí. Pero bueno, regresando a tu pregunta del... ¿De por qué empezaste a ir? O sea, ¿en qué momento ocurrió que un niñito pequeño empezó a estar en una sala de conciertos y quería estar ahí cada semana? Pues, no sabemos bien porque no lo sabremos bien nunca, pero cuando a mí me regalaron, yo tenía dos años, y cuando cumplí dos años, mi abuela, la mamá de mi mamá, me regaló el beta, la película beta, yo todavía me tocaron los beta porque vean que no estoy tan bebé. La película beta de Fantasía de Disney. Ok. Fue mi regalo de cumpleaños número dos. Y me enamoré perdidamente de la película. Y yo, chiquito, sin poder todavía, sin ir a la escuela, sin hacer nada más que estar en casa, aprendí a regresarle a la beta y a ponerle play y adelantarle y a manejar la casetera para poder ver la película una y otra y otra y otra vez. Y empecé a imitar lo que veía en la televisión. O sea, ya ves que en muchos momentos de la película está Stokowski dirigiendo. Yo empecé a imitar eso. Yo empecé a jugar a que yo imitaba lo que veía en la televisión. Y de repente yo dije que yo quería dirigir, que yo quería hacer eso, que estaba haciendo la silueta de Stokowski en la película. Yo dije, yo quiero hacer eso. Y así fue. Y mis papás, pues, sin ser músicos, empezaron a investigar y a preguntar, oigan, ¿qué podemos hacer? Porque mi niño de tres años quiere ser director de orquesta, ¿no? Afortunadamente mis papás, yo, a ver, lo que voy a decir lo dice todo el mundo, porque además está bien que lo diga todo el mundo, pero yo tengo la mejor familia que alguien pueda desear. Ya tengo. Y mis papás, pues, desde que yo estoy chiquito, dijeron, bueno, este niño quiere investigar por ahí, pues hay que ver qué pasa, ¿no? Y me llevaron a clases de violín, me llevaron a clases de piano, me llevaron a los conciertos de la orquesta, me llevaron a los conciertos de la banda del Estado, que eran en el Jardín de la Unión, en Guanajuato. Y a los cuatro años, en octubre de 94, fui por primera vez a un concierto en el Cervantino, invitado por el gobernador del Estado, porque a los niños de cuatro años no los dejaban entrar a los conciertos. Pero yo me volví ahí una figura curiosa para la ciudad, ¿no? Porque era un niño de cuatro años, pues, que jugaba a dirigir orquesta. Llegó al gobernador y el gobernador me invitó al palco suyo, de honor, en el Petro Forest, a ver el concierto de Eduardo Mata con los solistas de México. Y ahí fue que tengo también la foto de esa famosa con Eduardo Mata, que yo estoy en brazos de mi mamá. ¡Qué bonito! Oye, pero además encontraste mucho, mucho impulso, pues, o sea, de tus papás que te llevaban a la sala, del gobernador que dijo, pues, a este niño vamos a traerlo. O sea, que fue como que se te iba abriendo el caminito, ¿no? Y entonces, para ti estaba muy claro, tú ibas a estudiar música, ¿no? Y a ser director, siempre. Siempre. Y empezaste a estudiar violín con miras, o sea, empezaste primero por el violín, tengo entendido, luego el piano. Así es, exactamente. Siempre queriendo ser director. Es decir, yo soy un... yo me formé como músico, como varias... de varias maneras, ¿no? Como violinista, o sea, yo he estudiado violín, piano, canto, dirección de coro, dirección de orquesta, percusiones, clarinete, todo eso pensando que yo iba a ser un director de orquesta. O sea, yo no soy un... un violinista que quiso dirigir, o un cantante que quiso dirigir. Yo soy un director que canta, y un director que toque el violín, y un director que toque el piano, pero siempre con la... con la visión de que yo quería ser director de orquesta, ¿no? Pero para ser director de orquesta, mis papás dijeron, bueno, ¿qué tiene que hacer un niño de tres años? Cuatro, cinco, para ser director de orquesta. Y toda la gente a la que le preguntaban, y además contestaron bien todas esas personas también. Fíjate. Le dije a mis papás, tiene que aprender a tocar instrumentos, y no uno, ¿eh? Varios. Tiene que tocar varios instrumentos. O sea, tiene que tener una formación musical muy sólida, muy pronto, ¿no? Para ser... para ser director. Afortunadamente fue así, pero también fue así porque yo era muy inquieto. Yo he sido toda mi vida muy inquieto desde niño. Y así como estudiaba violín, que a mi canto, así me... me raspaba las rodillas en el callejón, o me caía de la bicicleta, o... o sea, sí, me pasaron todo ese tipo de cosas. Tuve una infancia normal. La gente dice, luego la gente dice, pero tú matado desde... No, no, sí, 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 fui muy matadito de niño, pero tuve una infancia muy normal también. Sí, así. Pobrecito, seguramente estaba encerrado, este... No, no, no. Oyendo sinfonías. Perdón, es que aquí voy a... voy a leer un poquito de... dice... Uy, bueno, es que qué barbaridad, chicos. Voy a tener que voltear cada dos minutos al... A ver, dice aquí... Ay, espérame, es que acabo de... va... Roberto Francisco, saludos, Iván, abrazo de los amigos de Ofunam. Ah, igualmente, Roberto, y a todos los amigos de Ofunam, tan queridos. Gustavo López Lange, están aquí. BJA... Ah, ¿qué tal? Bienvenido, qué honor, gracias, gracias. BJA Justo, arquitecto, dice, you are the best. Muchas gracias. You are the best. Y, bueno, Adriana Saldívar, el maestro Iván es el... es un lujo de México. Qué orgullo, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Adriana. Qué bonito. Mónica Cabaña, también Marce Rey, Pablo Buendía. Irma Olivares de Madero, tiene una foto de niño con nuestro queridísimo Eduardo Mata, sí, justo es la que acaba de mencionar. ¿La tienes en tus redes para que la busquemos después? Sí, la tengo en todas mis redes. Ah, pues ahí vamos a buscarla. Bueno, pues sí, presumiendo, presumiendo. Oye, ahora, justamente es lo que te iba a preguntar, también tú eres contratenor, has trabajado como contratenor, o sea, digo, perdóname la ignorancia, pero como, digamos, como violinista, como pianista, no sé qué tanto te llegaste a desempeñar, sin embargo, me queda claro que como contratenor tuviste también, has tenido una carrera, pues también bastante sobresaliente, ¿no? Sí, mira, de hecho es un punto importante de mi vida actual como director de orquesta. La faceta, las dos facetas que mantengo vigentes son la voz y el piano, más la voz que el piano, porque yo tuve una formación como violinista muy buena, tuve excelentes maestros, yo me llegué a desempeñar, sí, como violinista, nunca a un nivel solístico importante, pero sí llegué a tocar muchísimo en orquesta, fui principal de segundos violines, fui concertino, fui asistente de concertino, o sea, yo estuve por ahí en varias sillas de varias orquestas, bastantes años de mi vida, de hecho, desde los 10 años, que fue la primera vez que toqué con una orquesta, hasta que salí del Conservatorio de las Rosas a los 18, 8 años tocando una orquesta, en orquestas juveniles primero, infantil, de hecho, mi debut como violinista fue en una orquesta infantil aquí en Guanajuato, pero después en la orquesta del Conservatorio de las Rosas de Morelia, toqué bastantes cosas, toqué en la orquesta de cámara de la Universidad Michoacana, toqué en la Camerata Juvenil de Michoacán, llegué a tocar algún concierto extra con la Orquesta Sinfónica de Michoacán, o sea, toqué como violinista, toqué bastante, pero nunca lo desempeñé a un nivel solístico, o sea, yo nunca me paré con una orquesta tocar de solista, ni hubiera podido, ni quería, o sea, no era mi ambición, ni mi objetivo, ni mi prioridad, ¿no? O sea, el violín fue muy, accesorial en ese sentido, no tanto el piano, el piano sí lo llegué a desempeñar bastante, 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 di muchos conciertos como pianista, todavía hace poco di un concierto como pianista acompañante en Morelia, fue la última vez que me presenté en público como pianista, en la pandemia di recitales cantando y tocando el piano, acompañándome al piano también, y sin embargo, definitivamente la faceta que más protagonista es, además de la dirección, es el canto, es mi faceta como contratenor, que le debo absolutamente a mi querido maestro Héctor Sosa, que fue quien me llevó de la mano en mi formación vocal, después de que la maestra Tuznenda Nieto, a quien también le debo muchísimas cosas, junto con su marido, el maestro Jorge Medina, que en paz descanse, que fueron los que literalmente, así, literalmente, me sacaron de Morelia, me dijeron, tú qué haces aquí, tú te vienes para acá, tú no tienes nada que hacer en Morelia, salte de Morelia, vente a Ciudad de México. Oye, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo te encontraron? A ver, ¿cómo te descubrieron? Esa es otra historia interesante. Es muy bonito, porque yo estaba en Morelia, yo estudié en el conservatorio, cuatro años, en el conservatorio de las Rosas, institución a la que en ese momento le saqué todo lo que pude, yo creo que yo le saqué mucho provecho al conservatorio, porque tenía en ese momento pedagogos de excelencia entre sus filas, pero de verdad pedagogos de excelencia. Estaba Gela Dubrova, estaba Jorge Medina, Alexander Pashkov, Tuznel Danieto, maestros espectaculares, de verdad un cuerpo, además un cuerpo académico, teórico, admirable, envidiable en cualquier institución educativa del país. Estaba Mercedes de León impartiendo solfeo y armonía y análisis, estaba Germán Romero, o sea, era un cuerpo pedagógico maravilloso. Y una de las materias que yo tenía que llevar era coro. La clase coral la teníamos que llevar todos los alumnos, no importaba el instrumento que tocaras, tenías que llevar la materia de coro, que dirigía Jorge Medina Leal. Entonces el maestro Jorge Medina... Bueno, nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos, por eso te digo que era una escuela de luminarias, sí era una escuela de luminarias. He estado el maestro Jorge Medina Leal dirigiendo uno de los instauros del coro, y de repente se me queda miento y me dice, ven, y yo ahí voy, y me dice, oye, tú cantas bonito, ¿eh? Yo cantaba en la cuerda de tenor. Pero tú cantas bonito, quiero que te escuche mi esposa, su esposa es Tuznelda Nieto. Me escuchó la maestra Tuznelda y me dijo, sí cantas bien, efectivamente cantas bien. Y yo ahorita, en tres meses, voy a hacer una flauta mágica y no tengo monóstatos. ¿Quieres cantar el monóstatos? Y yo le dije que sí, o sea, yo así, sin haber cantado nunca nada en mi vida, jamás. Lo primero que canté fue el monóstatos de la flauta mágica en el Festival de Música de Morelia. Así es, algo sencillito para empezar, ¿no? Fue mi debut como cantante en 2007, 17 años tenía cuando debuté. Oye, y dime algo, ¿para ti fue sorpresivo cuando te dijeron, oye, tú cantas bonito y puedes hacer esto? O sea, ¿sí fue algo que dijiste, ay, no, es que sí yo sentía que cantaba, o fue así de, no, yo no, o sea, ¿qué sentiste? No, a ver, sí y no, porque yo, a mí me gustaba mucho cantar, siempre me ha gustado mucho cantar. Yo no sabía qué tanto podía cantar o qué tanto podía desempeñarme de ese lado, porque, como te digo, nunca fue mi meta, o sea, no fue mi objetivo. Yo no me centré para ser cantante profesional, pero se ha dado también que soy un cantante profesional, afortunadamente, porque lo disfruto muchísimo, es una cosa muy diferente cantar que dirigir, ya hablaremos de eso también, pero son maneras de procesar las emociones muy distintas. Y yo disfruto mucho cantar, y lo disfrutaba mucho, pero no sabía qué tanto podía cantar. Y fue la maestra Tuznelda la que me llevó de la mano y me dijo, mira, así y así y así, yo estudié con ella mucho, como tenor, y yo siempre jugué jugando a cantar de soprano, yo jugaba a cantar de soprano, entonces yo me acompañaba el trovador, la Leonora, y me acompañaba Tosca, y me acompañaba esas cosas, ¿no? Y un día en una fiesta, así fue, de verdad, fue así, no te estoy mintiendo, en una fiesta en casa de la maestra Tuznelda Nieto y Jorge Medina, que qué buenas fiestas se hacían en esa casa, por favor. Estaba Federico Ibarra, compositor mexicano. Sí, 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 cómo no. Y Federico Ibarra, yo estaba ahí jugando a que cantaba el área de la Leonora del trovador, y me dice Federico Ibarra, oiga, usted puede cantar como contratenor si quiere, ¿eh? Y le digo, ah, sí, y me dice, sí, y tan puede usted cantar como contratenor, que yo tengo una ópera para contratenor, o sea, en El Pequeño Príncipe, y que quiero que se haga, y yo quiero que de repente usted. Y yo le dije, bueno, yo le decía que sí a todo mundo, a todos. Sí, 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 tú lo quiso incorporando. Dejabas llevar, tú fluías. Y entonces empecé a hacer el cambio de tesitura con la maestra Tuznelda, pero esa es una de las cosas que yo más le agradezco a la maestra Tuznelda Nieto que me haya dicho, pero ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a iniciar la transición, pero yo creo que tú tienes que estudiar con alguien que entienda la tesitura, con alguien que sepa a profundidad cómo tienes que hacer el cambio. Yo había cantado siempre como tenor, y de repente empecé a cantar como contratenor, y entonces le escribí al maestro Héctor Sosa, al que yo conocía, porque yo acompañaba muchos alumnos de canto de la superior de música, como pianista. Y yo había hecho ya conciertos con sus alumnos. Y le dije, mira maestro, quiero cantar de contratenor. Y me dijo, este, ay, me acuerdo muy bien una frase que me dijo el maestro en algún momento. Porque le dije, yo ya canto de tenor, pero ahora quiero cantar de contratenor. Y me dijo, sí, bueno, tú puedes ser muy buen saxofonista, pero no saber cómo tocar la flauta. Y le dije, tiene razón, por eso quiero ir con usted, por eso quiero que usted me oriente, y me diga si puedo o no. Y fue gracias a él que yo descubrí mi tesitura actual, y que canto como canto hoy, bien o mal, pero que canto como canto hoy, es gracias a las enseñanzas del maestro Héctor Sosa. Y gracias, qué importante lo que dices, ¿no? Que se lo agradezco a la maestra Tuznalda, porque ella podría haber dicho, no, este es mi alumno, ¿no? Es mi alumno, ¿no? Y sin embargo, ella supo que era el momento de dejar entrar a otro maestro, ¿no? Yo creo que eso es muy sabio. Bueno, déjame seguir mandando saludos, maestro, aquí está Efraín Corralejo, muchos saludos, maestro, María Adelina Torres Rosas, Miriam García, dice, pero las matemáticas y la música van de la mano, justo pensé lo mismo que hay. Viene de una familia de ingenieros, pero no está tan diferente, ¿no? Nada lejano, nada lejano. Sí, totalmente. Bueno, hay mucha gente conectada, muchas gracias. Yolanda Medina dice un beso de mi parte. Ay, un beso. Hola, justo hablando de tu parte. Sí, y un saludo para Leiparra, por favor, ya que está por aquí, mi ex compañera de coro. Gustavo López Lain, nos manda saludos, muchísimas gracias. Johan González, muero por verlo dirigir Shostakovich. ¿Sería un honor conocerlo en persona a Shostakovich? Ay, no, bueno, además... Sí, sí, ya no se va a poder, pero... Sí, sí, sería un honor. Qué curioso que digas que Shostakovich, porque Shostakovich fue lo último que dirigía en México antes de la pandemia, el domingo 15 de marzo. El último concierto sinfónico que dirigí en este país fue el domingo 15 de marzo, la Sinfonía Leningrado de Shostakovich, exactamente. Ay, qué maravilla. Oye, a mí me pasa algo muy chistoso, porque yo la verdad es que luego no guardo tanto información así en el disco duro y todo, y siempre me pasa que hay una pieza que me gusta, y digo, ay, qué bonita, y resulta que es de Shostakovich. O sea que ya me di cuenta que me gusta de Shostakovich, ¿verdad? Ricardo Antonio Martínez dice, Buenas noches, maestro. ¿Qué opina de la nueva ola de jóvenes compositores? A ver, ya están los... Ahí están las preguntas, qué bueno, siguen preguntando, ¿eh? Sí, pregunten, pregunten lo que quieran, aprovechenlo, que se nos va. ¿Qué opinas de la nueva ola de jóvenes compositores? Yo creo, yo creo que en las jóvenes generaciones está el futuro de la música, siempre lo he creído así. Yo creo que el trabajo de las viejas generaciones, el trabajo de los viejos lobos de mar, es preparar a las jóvenes generaciones de músicos, y no tanto seguir acaparando y queriendo tenerlo todo. Yo afortunadamente he podido aprender de grandísimos, grandísimos maestros, y yo veo un solo problema en las generaciones de jóvenes músicos, y particularmente en las generaciones de jóvenes compositores. Y es que hay mucha voluntad de innovar y de crear y de cambiar el discurso musical, pero muchas veces es muy egocéntrico el discurso musical nuevo. Y yo creo que hay que escribir partiendo de la modestia, de la humildad, de la sinceridad, y de la humildad, básicamente, ¿no? De decir, a ver, yo no voy a descubrir el hilo negro de absolutamente nada, yo quiero comunicarme. Porque intentando innovar, intentando ser propositivo, intentando ser radical, es cuando no funcionan las nuevas obras, es cuando se caen, porque no se sostienen, porque es una serie de ideas que no están aterrizadas, o que no están bien escritas, o que no están bien materializadas. Y yo creo que lo importante para las nuevas generaciones de jóvenes compositores, espero que haya aquí más de uno, y que lo escuchen y lo compartan, porque pueden no estar de acuerdo conmigo definitivamente, pero yo creo que más allá de querer romper esquemas y ser innovador, es encontrar una voz propia, serle fiel a tu propia voz, y de esa manera vas a ser único, porque no habrá voz como la tuya. ¡Qué bonito! Gracias por la respuesta. Rodrigo Caravante, Susaya, un fuerte abrazo a los dos. Rodrigo, te mandamos abrazo. Abrazos, Rodrigo. Renata, Renata Rehobot, es fiel seguidora de Sobrecenarios. Gracias por estar aquí, pregúntenle, pregúntenle al maestro. Bueno, gracias, gracias a todos los que están. Oh, QBP Grey, saludos desde Ensenada. ¡Wow! Muchas gracias, Ensenada. Saludos a todos. Maestro, bueno, y entonces, dime algo, cuando sucedió, bueno, ya empezaste a estudiar con el maestro Héctor Sosa, y de repente, ¿debutaste el Pequeño Príncipe en Bellas Artes? No, fue en, fue en, fue en, fue en, fue en, fue en la Sala Covarrubias de la UNAM. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y el estreno de esa producción. Fue hermoso proyecto, porque ahí conocí a uno de mis más queridos amigos, en la actualidad, Luis Miguel Lombana. ¡Ay, saludos! Lo conocí ahí, nos dirigió, nos dirigió a Sena, el maestro Luis Miguel Lombana. Ajá. Y ahí nació una, una relación que todavía me honra, amistosa, maravillosa con él. Y yo me acuerdo muy bien de ese proyecto, porque aprendí muchísimo, muchísimo con él. Y con el maestro Federico Ibarra, que estuvo ahí todo el tiempo, preparando las obras por nosotros. Con el autor, qué maravilla, ¿no? Estar con el autor de la obra. Y yo tengo el gran privilegio de tener en mi partitura del Pequeño Príncipe, que está por ahí guardada, en mi partitura del Pequeño Príncipe, las anotaciones que me hizo él, las indicaciones del maestro Ibarra, las licencias, los cambios que hizo, porque todavía mientras ensayábamos cambiaba cosas. Y decía, mira tú, aquí puedes cambiarle y hacer esta nota, o puedes dejar esta nota más larga, o puedes cambiar esta intención, o puedes hacer este cambio. Y entonces yo todas esas indicaciones las guardo como un tesoro, porque es tener al compositor ahí, ¿no? Trabajando contigo, su obra. Debutamos esa producción en 2012, y a la par, al mismo tiempo que debutamos esa producción en 2012, fue mi debut con la Filarmónica de Jalisco, haciendo el Conde Uri de Rossini, un mes después. O sea, nosotros hicimos este Pequeño Príncipe a mediados de enero, finales de enero, y en febrero estábamos haciendo en Guadalajara el Conde Uri, y este Conde Uri tuvo mucho impacto, gustó mucho, era el resultado de un taller de proópera que hacía proópera para jóvenes cantantes, y esa producción la hicimos mucho también, la hicimos ahí, la hicimos en el Teatro de las Artes, la hicimos en la Sala Covarrubias, y entonces fue que se empezó a hacer más, no envolvente, pero sí más urgente, esa necesidad de priorizar mi carrera como director, porque era el momento de decir, a ver, yo voy a seguir cantando, o voy a empezar a dirigir profesionalmente, no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, ahorita sí, ahorita sí puedo compaginar ambas cosas, porque sé cómo manejar mi agenda, y porque he aprendido a conocerme también a mí, pero en ese momento tenía que tomar una decisión, y la decisión fue, ok, el canto en este momento lo seguiré teniendo como herramienta, pero no va a ser mi prioridad, mi prioridad es la dirección de orquesta, y mira, a pesar de que prioricé la dirección, más bien no, a pesar, qué bueno que lo hice, porque yo soy muy feliz con lo que ha pasado con mi carrera, pero no dejé, no dejé de cantar, o sea, yo pude hacer el Pequeño Príncipe, hice un recital de música de cámara en la Carlos Chávez con Luis de San Brís, canté el Mesías de Hendel con Ofunam, canté Carmina Burana muchas veces, hice conciertos, es verdad que no volví a hacer ópera, no volví a hacer ópera desde el Pequeño Príncipe hasta el 2018, volví a cantar una ópera, pero seguí cantando, y ahora en este momento sigue siendo mi prioridad absoluta la dirección, o sea, sigue siendo mi carrera, o sea, yo soy un director de orquesta, pero que cantaré cuantas veces pueda. ¿Y cuándo, o sea, cuándo fue el momento en que ya dijiste, ya, ya lo cumplí, ya, ahora sí estoy ya cumpliendo ese sueño, ¿no?, de ser director de orquesta, debutaste en el 2014, ¿no? Debuté en Europa en 2014. Ah, pero, y como director, como tal, así, ¿cuál fue la primera vez que dirigiste? Un 5 de febrero de 2010. ¿Es en serio? Hoy, hoy cumplo 11 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué sincrónico! ¡Felicidades! ¡Aplausos! Todos van de felicidades para el maestro, 10 años. Oye, ¿cómo no nos avisaste y hubiéramos hecho un banner ahí para, bueno, sí, 11 años? Es que no me acordaba, no me acordaba y lo vi hoy. O sea, hoy, porque Facebook es muy chismoso, entonces Facebook te recuerda qué estabas haciendo. Sí, se acuerda, sí. Y un 5 de febrero de 2010 puse una publicación muy cortita, muy bonita, que voy a leer, porque además me emocioné mucho hoy cuando lo volví a leer. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Que dice, hoy, dentro de unas horas, se hace mi sueño realidad, dirigir una ópera. Estoy muy contento y quería compartirlo con todos ustedes. Eso puse el 5 de febrero de 2010, hace 11 años. O sea, justo hace 11 años dirigí una ópera por primera vez, entonces son 11 años cumplidos hoy de carrera profesional. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Así. Entonces, sí. ¿Y qué ópera fue? ¿Qué ópera fue? Las bodas de Figa. O sea, también algo así sencillo, digo. Esta, esta partitura fue la que usé. Las bodas de Figa. Sí, o sea, difícil ópera, muy difícil ópera. Sí, no, bueno. Yo fui muy feliz dirigiendo ópera por primera vez. Mira. ¡Ah, qué padre! ¡Angélica Mata, gracias! Gracias por el sticker. ¡Ay, Angie! Besos, Angie. Por calla hermosa, sí. Yo también le mando muchas felicitaciones. Bueno, qué maravilla. Sí, sí, fíjate que fue sincronía, muy buena sincronía. Esas bodas de Fígaro fueron mi debut profesional. La primera vez que dirigí una ópera en Monterrey en 2010. O sea, son 11 años. Pero fue un debut muy bonito, muy emocionante. Pero ese mismo año, en agosto de 2010, se hizo esa misma producción en México, en la Ciudad de México. Y fue ya como el debut algo grande, ¿no? Porque Monterrey fue una producción del tecnológico Monterrey, juvenil. O sea, sí es mi debut. Yo lo cuento como mi debut. Sí, sí, sí. Pero, en realidad, el debut grande fue, pues, poquitos meses después, en agosto de ese mismo año, en la Ciudad de México. Y de ahí fue de donde se desprendió el resto, ¿no? O sea, ese fue el primero de un efecto dominó padrísimo. Porque a esas bodas de Fígaro, del 2010, fue la crem de la crem de la ópera en este país. O sea, fue Octavio Sosa, Aymer Ruiz Lobera, Gustavo Rivero. O sea, todas las autoridades culturales del momento, en el país, fueron a ver esas bodas de Fígaro. Y gracias a esas bodas de Fígaro, del 2010, en el Teatro de las Artes, fue que me invitaron a dirigir como director asistente en Ópera de las Artes y en la Dirección General de Música de la UNAM. O sea, de ahí salieron esas dos primeras ofertas de trabajo, pues, tan importantes para un joven director de 20 años, ¿no? Totalmente. Bueno, para cualquier director. Pero, además, digo, todavía más meritorio siendo tan joven. Dímelo, ¿alguna vez tuviste así como pánico escénico? Así como, ah, ¿en qué te llevó a dar más? ¿En el canto o en la dirección? Así de que te puedas sentir así de repente abrumado o... ¿Sabes? Como cantante, más que como director. Como director tengo una ventaja, y esa es una ventaja que yo disfruto mucho. Cuando yo dirijo no veo el público, o sea, el público está atrás de mí, pero cuando canto sí lo veo. O sea, esa cosa del contacto visual con la gente que te está viendo me pone más nervioso que cuando estoy dirigiendo y dándole la espalda al público que no hay ese contacto, ¿no? Y cuando canto sí. Por eso te decía que cantar y dirigir son para mí dos maneras tan diferentes de... De vivir el arte, ¿no? De vivir y de expresar mis emociones y de compartir mis emociones. Las dos las disfruto mucho, pero yo creo que me pongo más nervioso cuando canto que cuando dirijo. Salvo, tenía muchos años que no me pasaba, que estoy a punto de entrar a un escenario y me tiembla las piernas. Ahora en enero, en el Teatro Real de Madrid. Me impuso muchísimo el recinto. Pero es que además, ese momento de verdad, nunca se me va a olvidar. El primer ensayo que tuvimos en el escenario, porque en el Teatro Real, el Teatro Real es un monstruo de espacio. Tiene muchos salones de ensayo y la orquesta ensaya en la última planta del teatro, en un salón que tiene atrás un gran cristal. Es como un ventanal, como una ventana grande de cristal, donde se ve toda la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces tú estás dirigiendo la orquesta del Teatro Real, viendo a Madrid detrás, una absoluta maravilla. Pero se encalla ahí. Y el primer ensayo que tuvimos en el escenario, yo me acuerdo muy bien, haber entrado al escenario por primera vez y ver el Teatro Real de Madrid desde ahí. Porque yo había estado ya varias veces como público. Pero ver desde el escenario del Teatro Real de Madrid, del Teatro Real de Madrid y decir, wow. Y entonces el día del concierto, claro, con el teatro lleno y con la expectativa, porque era un concierto muy esperado. Pero justo antes de salir a dirigir la primera abertura, sentí lo que hacía muchos años que no sentía. Y es esa, como esa adrenalina nerviosa rara, ¿no? Porque yo siempre siento emoción antes de salir, siempre. Porque yo he aprendido también a mentalizarme y a canalizar los nervios y que se conviertan en adrenalina. Pero ahí en el Teatro Real no me superó la situación por completo. ¡Qué bonito! Y es que además, bueno, un debut en un teatro tan maravilloso con artistas, bueno, con Javier Camarena. Pero además después de haber vivido toda esta situación mundial que hemos estado enfrentando. Y yo, bueno, es que quisiera preguntarte tantas cosas, maestro, tantas, tantas. Pero te quiero decir que Cristina Jero manda muchos saludos. Mónica Cabaña dice, maestro, cuéntanos todo lo que dejas para dedicarte a la música. ¿Todo lo que dejo? Pues yo creo que hablas de la disciplina que él debe de tener y de todo, pues yo creo que hablas de eso, ¿no? Porque así yo creo que más bien, yo, bueno, ¿tú qué opinas? Yo creo que se refiere como a esa idea que tenemos muchos de que, bueno, de repente puede ser, tiene uno que tener tanta disciplina para el estudio, para todo, que a lo mejor dejas de ir a la fiesta familiar, ¿no? Pero ahí hay una cosa muy importante y es que yo me dedico a la música porque la música es lo que más amo hacer. O sea, para mí todo lo que implica trabajar no es un esfuerzo ni un sacrificio, sino lo hago con gusto. O sea, yo disfruto mucho estudiar y disfruto mucho los ensayos y disfruto mucho las horas que me tengo que poner al piano, a descifrar las partituras, porque yo no lo veo como, ay, tengo que estudiar, sino a mí me gusta. O sea, yo lo disfruto, disfruto el proceso. Y cuando uno hace eso, pues en realidad no está sacrificando ni dejando nada, ¿no? Sí, no, 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 no. Imagínense desde los tres añitos parándose en el podio a querer dirigir, no, bueno, pues, totalmente sí, yo creo que efectivamente lo disfrutas todo el tiempo. Lore Pío dice, felicitaciones por su trabajo y por mostrar con su trabajo la trascendencia del arte en la vida de las personas. Elisa Avalos Martínez dice, saludos, Iván, gracias por compartir tu experiencia. Qué grato escuchar tu filosofía musical. Qué linda, Elisa, gracias. Lore Pío, también vuelve a decir, felicitaciones por mostrar con su trabajo y visión la trascendencia del arte en quienes están en contacto con él. QBP Grace dice, felicidades y manda pastelito y manda así serpentinas. Rodrigo Caravantes, felicidades por tus 11 años, Iván. Bendiciones. Angélica Mata nuevamente, felicidades maestro. Greta Schilly también te manda así buena vibra. Querida Greta, que también te agradezco mucho, mucho todo el apoyo para que esta entrevista se hiciera en realidad. Y el mejor RP que se puede tener en este mundo es Greta Schilly. Gracias, gracias a Greta, de verdad, muy linda y te agradecemos todos esta entrevista. Carlos Vidaurri, feliz aniversario, Iván, gran director. Gracias, gracias. Lorena Flores, muchas felicidades, querido maestro Iván, mi padrino en la ópera. Lore hermosa, mi Lore, mi Lore Flores hermosa, talentosísima soprano mexicana, que hizo su debut en 2015 en el Palacio conmigo, haciendo Viva la Mamma de Donizetti, que fue una de las cosas más divertidas que yo he podido hacer en mi carrera. Besos, Lore hermosa. Qué bonito. Miren, compartan, compartan para que haya más felicitaciones. Josué de León dice, maestro, ¿cuáles son los pasos para iniciar en la dirección? Saludos desde Monterrey. Híjole, es que esas son las preguntas que a mí nunca me gusta que me hagan, porque no te voy a decir que no me gusta la pregunta, la pregunta es muy válida. Es muy difícil contestarla porque no hay una verdad escrita en piedra sobre la dirección de orquesta. Tú puedes tener 50 años y decir, yo quiero dirigir y lograrlo. Y puedes tener 10 y decir, yo quiero dirigir y no lograrlo. O sea, no todo está bajo tu control y no todo depende de ti. Si tienes 50 años y te has dedicado a la música y fuiste pianista, violinista, compositor o lo que tú quieras, y de repente dices, ahora quiero dirigir y estudias dirección, puedes estudiar dirección y dirigir. O sea, lo que sí es que no hay tal vez un manual de cómo ser director de orquesta, pero sí necesitas, lo más pronto que puedas, dominar un instrumento o conocer muy bien un instrumento o más de uno, pero tener un instrumento que te acompañe, que sea tu compañero y con el que puedas hacer música. Porque el director de orquesta malamente se cree que el director no hace música. O sea, que el director está ahí para que los demás hagan música. Pero el director también hace música. O sea, tú con el gesto, el gesto tiene que ser musical. La técnica tiene que ser musical. La respiración tiene que ser musical. La mirada tiene que ser musical. Todo en el director de orquesta es música. El director necesita respirar música. Y solo vas a poder respirar música si puedes hacer música. O sea, si tú tienes la experiencia de transmitirla y ejecutarla. Entonces, yo básicamente te diría que estudies instrumentos o estudiar instrumentos. Un instrumento de cuerda te ayudará muchísimo y un instrumento de aliento mínimo. Un instrumento de cuerda y uno de aliento y piano. O sea, tres. Cada vez van más requisitos. Pero sí, por lo menos esos tres instrumentos. Uno muy bien. O sea, que lo puedas tocar a niveles realmente muy altos. Y los demás que sepas cómo funciona. Una pregunta también. Ya hablaste de la importancia de estudiar instrumentos para ser director. ¿Qué te sumó a ti además el ser cantante? O sea, el ser un director que además es cantante creo que me da estas otras herramientas que yo puedo dar también. O sea, ¿qué te suma a ti o cómo crees que te cambia a ti la perspectiva el hecho de tú ser cantante también? Sí, fíjate que yo creo que ahí lo que más me ha ayudado a mí como director y como cantante es pedir y saber cómo trabajar con los cantantes y con los músicos. Es muy curioso porque todo el ensayo, la gran magia de un ensayo es crear una interpretación. Para eso estamos ahí, ¿no? Se ensaya para crear un concepto interpretativo y ese concepto interpretativo se transmite posteriormente al público en los ensayos, en los conciertos. Básicamente el ensayo es ponernos de acuerdo y descifrar cómo vamos a hacer una obra o cómo vamos a interpretar una obra. Y cómo tú expresas esas emociones o esos sentimientos. Todos son imágenes o metáforas o alusiones o sensaciones. Y entonces a mí me gusta mucho cuando ensayo hablar de imagínense tal color o imagínense tal pintura o tal escenario o tal paisaje. Y cuando trabajo con cantantes me gusta mucho decirles piensen que son instrumentistas, no piensen que están cantando. Piensen como si estuvieran tocando el clarinete o tocando el violín. ¿Cómo haría un violinista esa frase que tú estás cantando? ¿O cómo haría un clarinetista esa frase que tú estás cantando? Y a la orquesta le digo lo mismo pero al revés, al violinista le digo imagínate que eres un cantante y que estás cantando esa frase que tienes que tocar. ¿Cómo la cantarías? ¿Cómo lo harías tú de una manera vocal? Y yo creo que todo se complementa. Pero mi faceta de cantante me ha ayudado mucho sobre todo a la hora de hacer ópera. Que es lo que más me gusta hacer. Y a la hora de hacer ópera porque he podido estar en los zapatos de la gente que tengo enfrente. Eso me ha ayudado mucho. Yo sé lo que es cantar y sé lo que necesita un cantante. Respirar, tiempo. Sé que cada cantante es diferente. Yo no puedo llegar con una ópera, yo no puedo, por ejemplo, una anabolena de Donizetti, con una visión rígida e inamovible. Porque yo dependo de los cantantes que tengo enfrente para poder hacer esa ópera. Si yo tengo una anabolena muy lírico, no puedo pedirle que haga una anabolena muy ligera, con mucha coloratura, con mucha brillantez o con variaciones muy sobreagudas. Yo tengo que entender a mi cantante para poder hacer una interpretación junto con él. O sea, el director depende de la gente con la que está trabajando. Y esa dependencia, ese trabajo en equipo, esa complicidad, solo se entiende cuando el director también ha estado del otro lado. Y también sabes lo que es ejecutar, respirar, frasear, tener que decir el texto, tener que articular, tener que hacer la coloratura, tener que filar. O sea, todo eso lo puedes hacer solamente si entiendes lo que el cantante tiene que hacer. ¡Guau! Hablando de, bueno, ya vamos llegando a una parte muy importante, pero sí te quiero preguntar, el maestro Iván fue muy generoso, ha sido generoso cada que lo encontramos en regalarnos palabras para subordinarios. Y una de esas ocasiones fue la final del concurso de canto Carlo Morelli, ¿no? Que, por cierto, fue la última que se pudo hacer, ¿verdad? De todas las circunstancias mundiales. Y yo pensaba y veía a todos los concursantes que estaban muy, muy emocionados, pues, de estar cantando en el escenario de Bellas Artes, con la orquesta de la ópera de Bellas Artes, dirigidos por ti, ¿no? O sea, para todos ellos era eso así de, ¡guau! Estoy en la final de este concurso tan importante, dirigido por este gran maestro. Y, bueno, pues, la verdad es que son muy jóvenes, pero también lo eres tú. ¿Y tú qué momento recuerdas, así como para ellos haya sido ese momento de, no inventes, estoy aquí en esta final, dirigido por este superdirector, con esta orquesta, en este teatro maravilloso? ¿Qué momento es el que tú primero recuerdas en tu vida que dijiste, ¡guau! A eso mismo, ese mismo recinto, el Palacio. Es que yo creo que el Palacio de Bellas Artes es un lugar al que todos aspiramos llegar, ¿no? O sea, todos los artistas mexicanos, y no nada más músicos o cantantes, sino actores, bailarines, escenógrafos, iluminadores, diseñadores de vestuario, reporteros, o sea, todo mundo anhela trabajar en el Palacio. ¿Y los rogueros también? Claro, todo mundo es como un recinto, bueno, es que no es como un recinto, es el recinto cultural más importante de este país, ¿no? El Palacio de Bellas Artes. Entonces, el estar ahí por primera vez fue una de las cosas más impactantes de mi carrera. Cuando estuve ahí por primera vez, en el escenario de las artes, fue en 2011, haciendo un ensayo de Madama Butterfly. Se estaba haciendo Madama Butterfly, yo era el director asistente. ¡Guau! Y yo dirigí los ensayos de escena en el escenario, que es lo que hace un director asistente, ¿no? Yo en la Ópera de las Artes he tenido el privilegio, placer, honor, de recorrer todo lo que se puede hacer en la Ópera de las Artes. Yo fui pianista repasador, fui maestro interno, fui director de la banda, fui director del coro, fui director asistente, y ahora director titular de la Orquesta del Teatro. Yo he podido recorrer todos los caminitos posibles en la Ópera de las Artes, en el Palacio de las Artes. Además de que en ese recinto también he podido dirigir Sinfónica Nacional, varias veces, ¿no? Que es su sede también. Pero la primera vez que dirigí un concierto en el Palacio, o sea, mi debut en el Palacio de las Artes fue en 2012. Noviembre de 2012. Y vaya, vaya comitiva que se reunió. Eran Rebeca Olvera, David Comelí, Mónica Chávez, Carlos Almaguer y Javier Camarena, los cinco solistas de la gala. Y con esos tamaños cinco solistas, el coro y la orquesta del teatro, hice mi debut en el Palacio de las Artes. Y ese momento sí fue definitivamente uno de los que recordaré toda la vida, que a punto de entrar al escenario, dije, hoy voy a dirigir en Bellas Artes. Hoy voy a dirigir en Bellas Artes y eso ya nadie me lo va a quitar. Hoy voy a dirigir aquí. Y fue maravilloso. O sea, noviembre, 20 de noviembre de 2012, mi debut en el Palacio de las Artes. Y desde entonces, también, curiosamente, ahí nació esta hermandad, complicidad musical tan importante con Javier Camarena, que es uno de los artistas que yo más quiero, admiro, y al que más le agradezco también lo generoso que ha sido conmigo. Ay, sí, que la verdad, cada que nos lo encontramos, siempre, 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 incluso desde antes que existiera sobre escenarios, ha sido una persona súper accesible y súper amable. Y pues ya por acá lo tendremos en algún momento, mi Greta Schilly, querida, ayúdanos. Pero bueno, oye, maestro, y bueno, ahora vamos a esta parte importantísima. Y me encanta escuchar esto que comentas, ¿no? Que tú has pasado, pienso en esas empresas de antes, ¿no? Donde los dueños de las grandes empresas le decían a sus hijos, tú vas a heredar esta empresa, pero vas a empezar desde repartidor, y luego pasas por esto, y esto, y esto, y esto, y eso te va a dar una solidez para cuando dirijas esta empresa. No sé por qué pensé ahora en esto, ahora que me cuentas que has pasado por tantas etapas en el Palacio de Bellas Artes. Y mira que resulta que ahora eres el director de la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes, titular. ¡Bravo! Otros aplausos, por favor, para el maestro Iván, ahí les encargo, chicos, stickers. ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy todavía muy emocionado porque es un nombramiento honroso. Es la distinción artística más importante que se me ha hecho hasta este momento en mi carrera, porque, como te decía, que lo que todo artista mexicano quiere hacer es pisar el Palacio de Bellas Artes. Yo creo que lo que todo director de ópera mexicano desearía es ser director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Y es un sueño hecho realidad, definitivamente. Es un proceso, como puedes ver, pues de muchos años, porque son 10 años de mi primera colaboración con la Ópera de Bellas Artes en 2011. Recorriendo todas las facetas que se pueden recorrer, trabajando mucho, con mucho apoyo, con mucha confianza. Sí, particularmente, debo decir, uno de los primeros que se echaron al ruedo, se aventaron al ruedo, como lo ha hecho toda su vida, es Octavio Sosa, que dijo, yo voy a apostar por ti, te voy a dar un concierto. Y me dio un concierto, o sea, me dio un debut con estos cinco cantantes, con estos cinco monstruos de la lírica mexicana, cuando yo tenía 22 años. O sea, yo debuté en el Palacio de Artes con 22 años. Es un... o sea, no es fácil para un director de una casa de ópera arriesgarse y apostar, ¿no? Y yo le agradezco mucho eso a Octavio. Y otro gran cómplice y gran amigo y gran compañero de trabajo ha sido Alonso Escalante, que ahora es director de la Ópera de Bellas Artes, director artístico de la Ópera de Bellas Artes, y que fue exactamente lo mismo. En 2013, cuando yo tenía poquitos años dirigiendo, cuando yo era un joven director que quería hacer cosas, o sea, yo no era una realidad, yo era una promesa, o sea, yo era ahí una cosa que podía pasar, que podía salir bien o no, ¿no? Salió mal, pero bueno, ni más es ya culpa de la gente que creyó en mí. Y al final, Alonso Escalante, en abril de 2013, que era director del Teatro del Bicentenario, me dijo, Iván, yo quiero que tú dirijas aquí una ópera, yo quiero que tú dirijas Madama Butterfly, porque tú eres mexicano, y no nada más eres mexicano, eres guanajuatense. Y este es un teatro de Guanajuato, y este es un teatro que tiene que ver a su talento también. Y desde entonces nació una complicidad muy importante con él, hicimos muchos proyectos juntos en el teatro, en su gestión, muchos, muchos proyectos juntos. Madama Butterfly, el Barbero de Sevilla, la Cenicienta, Galas de Ópera, fueron varias las veces que tuve la oportunidad de dirigir en ese teatro. Y ahora que está en la Ópera de las Artes y que pudimos volver a trabajar juntos, y que se dio este nombramiento, gracias desde luego también a la confianza de los músicos de la orquesta y al apoyo invaluable de la doctora Lucina Jiménez, es que inició esta nueva etapa como director artístico de la orquesta, como director titular de la Orquesta del Teatro. Muy emocionado, muy contento, muy agradecido, y sobre todo asumiendo con todas las letras la gran responsabilidad que eso significa. Y es, además, digo, si me permites que lo comente, es como, además, un momento doblemente, digamos, que la responsabilidad ahora es doblemente apabullante, creo yo, por la situación mundial que estamos enfrentando todos, ¿no? Me parece. Y también aquí quisiera preguntar, desviarme un poquito, porque también quiero mencionar, yo creo que muchos de los que están acompañándonos hoy saben, que el maestro Iván, pues, ha estado muy, muy, muy activo en sus redes sociales, no nada más compartiendo lo que anda haciendo a nivel profesional, sino también muy generoso, compartiendo sus conocimientos, compartiendo sus, bueno, su música, incluso en las redes sociales, ¿no? Quisiera preguntarte qué te movía, y te lo agradecemos, bueno, a mí me encantó que hablaras de Rigoletto, que es mi ópera favorita, fue hermoso escucharte, o sea, aprender tanto, y qué te movió, y pensar también que alguien como tú, que estás haciendo uso de todas estas cuestiones modernas, que en un momento en que no se podía hacerlo de otra forma, pues, que ahora estés al frente de la ópera de bellas artes, pues, creo que pueden venir cosas ahí muy creativas de parte tuya, de ideas, no sé tú que me quieras comentar en ese sentido. Bueno, claro, yo tengo el gran privilegio de que hacer equipo con el maestro Alonso Escalante, que es el responsable, el team, o sea, él es el capitán de la ópera de bellas artes, es una persona con la que yo tengo una empatía profesional absoluta, él es el programador, el programa, él decide la programación, pero tenemos una afinidad artística muy importante, yo trabajaré también todo lo que pueda y más por consolidar este nivel artístico maravilloso de la orquesta del Teatro de Bellas Artes, pero desde luego tenemos esta situación que sigue aquí, que llegó ya casi hace un año, y que seguirá estando aquí, no sabemos cuánto tiempo, pero seguirá estando aquí, o sea, la vacuna no va a hacer magia y va a desaparecer esto de la paz de la Tierra, esto sigue estando aquí y seguirá un rato, hay que tener mucha paciencia y ser muy conscientes de eso, sobre todo. Desde luego aplaudo también que la ópera de bellas artes se sume a tantos esfuerzos que ha habido a lo largo del 2020 por modernizar, por hacer vigente una oferta virtual que era muy necesario y sigue siendo muy necesario, y la ópera de bellas artes sus hizo muchas cosas en 2020, algunas de ellas las hicimos juntos, yo me acuerdo el Vapensiero que grabamos también desde casa, la Obertura de Clauta Mágica que grabamos desde casa, un Homenaje al Cuerpo Médico que grabamos desde casa, yo todo esto como director invitado, ahora estamos ya también trabajando en las propuestas que haremos para el futuro inmediato, y yo creo que era necesario, yo creo que sigue siendo necesario que el artista se baje del podio o se baje del escenario y conecte con esa gente que nos regala un minuto, una hora, dos de su vida, para aprender o para compartir o para pasar el rato, o sea, ya hoy, o sea, un 5 de febrero de 2021, una persona que te regala 10 minutos de su tiempo es muy generosa, porque hay mucho que hacer, hay mucho que ver, hay mucha oferta, hay mucho contenido, y entonces es un privilegio esa gente que te regala tiempo de su vida, tiempo que no le va a regresar nadie nunca, o sea, ese es un tiempo que ya te regaló, y tú lo tienes que atesorar, pero es un gran regalo, o sea, no hay mejor regalo que tú puedas hacer una persona que su tiempo, porque eso es algo que nadie le va a regresar, y yo creo que esa es una gran responsabilidad, porque no es nada más hacer contenido como la pandemia nos ha obligado a hacer contenido, sino a ver qué va a tener tu contenido, por qué está ahí, qué ofreces tú que no ofrecen los demás, o qué vas a hacer tú como artista, yo hablo de mí en particular, qué vas a hacer tú como director de orquesta, de Millennial, yo soy Millennial, yo nací en el 90, qué vas a hacer tú Millennial con esta pandemia, tú artista Millennial con esta pandemia, quedarte sentado a ver Netflix, o crear nuevos públicos, o sea, era una de dos, o sea, sentarte a esperar que esto pase, o hacer algo para que las cosas estén un poquito mejor en lo que esto pasa, ¿no? y fui muy afortunado, yo he sido de verdad privilegiado de tener el apoyo y la gente que ha creído en mí, y en el proyecto que tuve también durante la pandemia, durante el confinamiento, que fueron, las conté el otro día, fueron casi 50 actividades, que hice gratuitamente y con mucho gusto desde casa, entrevistas, o explicar una ópera al piano, o un concierto, estrené obras, encargué, comisioné partituras a compositores mexicanos vivos, para que se estrenaran durante el confinamiento, y ahí le agradezco profundamente a Arturo Rodríguez y a Georgina Derbez, que hayan sido estos dos compositores mexicanos tan generosos, de haberme no nada más regalado tiempo, sino una obra, que fue escrita, que fue escrita para mí, o sea, Arturo Rodríguez, la introspección, hermosa obra, y Georgina Derbez, Stilist de Nacht, también maravillosa composición, que pude hacer en tiempos pandémicos, la obra de Georgina, junto con Fernando San Martán al piano, fue un proyecto en conjunto, pero, era un poco decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿qué podemos hacer para que esto no detenga la creación cultural? Que esto no interrumpa, esa, ese fervor, esa necesidad, que hay de buena cultura, y tan ha sido así, y tan ha sido exitoso, que yo creo que la gente no se da cuenta, y sería muy bonito hacer una reflexión sincera, de qué tan protagonista ha sido la cultura en esta pandemia. o sea, la cultura ha sido la gran acompañante de la humanidad en estos meses, y la gente que me diga que no, no es consciente, no es consciente de que sí es así. ¿Quién no ha visto una película? ¿Quién no ha visto una serie? ¿Quién no ha leído un libro? ¿Quién no ha oído música? ¿Quién no ha buscado poesía? Eso es cultura, todo eso es cultura, todo eso es consumir arte, y yo creo que el arte ha sido la compañera incondicional y protagonista de la pandemia, y en el momento en el que nos demos cuenta del poder que tiene la cultura en la gente, vamos a ser cada vez más conscientes de lo importante que es la cultura en la vida de la gente. Y bueno, y teniendo gente como tú al frente de la vida cultural, pues esperemos que haya mucho, mucho de eso, y que se pueda de verdad seguir fomentando. ¡Qué bonito habla, maestro! Déjame ver qué más saludos hay que tenemos por aquí, porque, a ver, vamos a ver, dice, Mónica Cabaña, dice, y aparte un gran pedagogo, disfruté mucho las explicaciones de las óperas. ¡Sí, la verdad! ¡Ay, mi querido César Piña! Saludos a Iván y a Claudia. Abrazos, César, querido. ¡Ay, sí que vamos a atender a César Piña el próximo lunes, que nos va a presumir su colección de nacimientos! ¡Padre, E incluso está haciendo uno especial para esa transmisión. Ah, perdón, pero bueno, voy a aprovechar aquí para anunciar eso, estén pendientes el lunes. Carmelita Pesquera, dice, Iván, felicidades, Iván, hermoso, te apreciamos y admiramos con cariño, siempre te vamos a ver en México cuando te presentes, preguntas. Gracias, Carmelita, abrazos. Anita Portela, maestro Iván, un orgullo como mexicanos por su gran trayectoria, abrazos, Estefanía Quesada, maestro, felicitades, maestro, por la simbólica fecha de debut, fecha afortunada también para todos, pues la vida hizo posible que nos brindara su arte y su generosidad como persona al hacer estas entrevistas, sí, la verdad, qué generoso, muchas gracias. Estefanía, gracias. Al hacer estas entrevistas y además de conversatorios y clases, eso es algo que le reconozco, gracias por su compartir. María Galván, también hiciste por ahí con escena y ensamble, igual una grabación de Rosini, ¿no? Ah, claro, 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 sí, muchas cosas, es que yo no sé estar en paz. Ya, qué bueno. María Galván, y fue una delicia verlos en Viva la Mamá, se refiere al comentario de Asa, se refiere al director. Sí, fue maravilloso, gracias al profesor. Angélica, Mata Esparza, los ensayos fueron magníficos también, tener la oportunidad de aprender del maestro Iván, María Dolores González, que está saludando, Rodrigo Caravante, sosaya, me acuerdo perfecto de Iván como maestro interino, y como director asistente. Leticia Alcántara, está viéndonos. Gaby Jiménez, qué maravillosa trayectoria, enhorabuena, maestro, no, bueno, y no hay tiempo, no, no, no me alcanza, no me alcanza el tiempo, pero la verdad es que nos falta hablar de muchas, muchas cosas, yo tenía por ahí, quería que nos contaras la anécdota del holandés errante, que te levantaste la dirección sin haber ensayado, bueno, Consuelo Montes, con todo respeto al maestro Iván, tengo un crush con él. ¡Fuertes declaraciones! Fuertes declaraciones. Bueno, pues allá ahí quedó el testimonio, ¿verdad? Lo admiro por la pasión que demuestra en lo que hace. Adriana Sánchez Mata, también, Gustavo López Lain, el director más joven en dirigir el Palacio de Bellas Artes, bueno, no, no más eso, eso y muchas otras cosas seguramente, ¿no? Sara Romero, ah, mira, Sara Romero te manda una, una botella de champagné. Sarita tan linda, gracias, Sarita linda. Sí. Ya nos tiene que tocar otra vez, Sarita, ya, dile al bicho este que se vaya. ¿eh? ¿Qué tal? Elena Martínez, mismas que le agradeceré siempre, yo creo que se refiere a las, a las clases o algo así, a las conferencias que, a los en vivos que estuviste haciendo. Aligero mi tiempo durante la pandemia. Uy, Alfredo Daza, anda por aquí. Uy, máster, mágister, maestro de maestros. Querido, querido Alfredo, un abrazo grande, gracias por estar aquí con nosotros, festejando los once años de trayectoria, de carrera del maestro Iván López Reynoso. Dice, uy, pura estrella en este canal. Y sí, ¿eh? Y sí. Pues la verdad es que sí, empezando por ti, maestro Daza, que, que estuviste aquí hace poquito. Saludos a los dos queridos amigos, no, bueno. Abrazos, máster. No, bueno, y yo, la verdad es que digo, pura estrella, y yo les agradezco siempre, siempre, me siento muy, muy agradecida con todos ustedes que generosamente, sobre escenarios, pues, pues, no podría ser una de si ustedes no accedieran generosamente a ceder su tiempo, y a regalarnos estas palabras y estas pláticas, ya sea a distancia, ya sean los trasbambalinas, ya sean las entrevistas, muchas gracias a todos ustedes, y a todos ustedes que siguen estas transmisiones, maestro Iván López Reynoso, pues, yo no sé si da tiempo de que nos regales la anécdota esta, porque yo me quedé con el pendiente del holandés errante. Sí, 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 mira, fue muy, fue muy padre, porque yo estuve en, en, en Brownsray, en el teatro, así con varias, con varias óperas me pasó, no nada más con el holandés errante, con el holandés errante es particularmente intenso, por el tamaño de ópera que es, exacto, es muy difícil, es una ópera muy grande, muy compleja, pero así como dirigí el holandés errante sin ensayo, así dirigí también, ahí te va, Don Carlo, Tosca, Rigoletto, La Clemenza de Tito, creo que esas cuatro. Pero, ¿por qué tanta, este, tanta audacia maestro? A ver, platícanos. El sistema, el sistema, el sistema de teatro, alemán, que es, es un sistema, muy, muy común, el problema es que aquí, estamos acostumbrados a, hay dos tipos de, de, de programación, la programación de repertorio, y la programación de temporada, la programación de temporada, tú tienes un título, se hacen las funciones del título, y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue, ese es el método en México, casi en toda Italia, casi en toda España, que se hace una ópera, y se hacen cinco, diez funciones de esa ópera, y luego al mes siguiente, la que sigue, ¿no? En Alemania, es un sistema diferente, ahí se hace repertorio, todo el año, o sea, tú tienes, la producción, de, la flauta mágica, tienen un, un cuerpo de cantantes, estable en el teatro, y con eso, cuerpo de cantantes estable, hacen la flauta mágica, de septiembre a marzo, y pueden hacer, tres funciones en septiembre, dos en octubre, tres en noviembre, tres en diciembre, uno en marzo, o sea, es muy común, ese sistema en Europa, particularmente en Alemania, por ende, no hay un director, que haga todas las funciones, normalmente hay dos o tres directores, pero, como la orquesta, ya ha tocado todas las funciones, no se ensaya de nuevo, o sea, todo el protocolo, todo el, la maquinaria de trabajo, particularmente en Alemania, que es desgastante, es mucho más rápida, mucho, mucho, mucho más rápida, es todo más exprés, ¿no? Se hacen espectáculos, con menos ensayos, se hacen más funciones, todo es así, más inmediato, y entonces, lo que cambia es el director, pero ese director, pues no ensayó, ensayó el director que hizo las primeras funciones, el que hizo el estreno, pero es un sistema relativamente común en Alemania, y para eso están los maestros de capilla, que es lo que era yo, yo era el director, hay un director musical del teatro, luego está el primer maestro de capilla, luego está el segundo maestro de capilla, y luego están los directores asistentes, ese es el organigrama musical en los teatros de ópera alemán, y entonces, después del director musical, el maestro de capilla, el primero, que soy yo, que era yo, es el que tiene la mayor responsabilidad en ese sentido, dirigir más funciones, dirigir los espectáculos, hacer los ensayos de escena, también yo tenía mis propias producciones, entonces, es un poco hacer de todo, pero efectivamente, así me tocó dirigir, te digo, por lo menos esas cinco óperas, que yo me acuerde ahorita, Carmen, también me tocó dirigir Carmen sin ensayos, y es así, o sea, es entrar al quite, el problema del holandés errante, es que fue particularmente complicado, porque yo no estaba programado, para dirigir esas funciones, o sea, yo, desde el principio de la temporada, sabía que iba a dirigir Carmen, Rigoleto, Tosca, y yo estudiaba, y me preparaba, y dirigía las funciones sin ensayar, el problema es que para el holandés errante, me avisaron dos semanas antes, porque el director, que iba a dirigir esas funciones, que dirigí yo, no las pudo hacer, y entonces, me tocó entrar al quite, con poco tiempo, por eso el holandés errante, fue particularmente estresante, porque tuve que estudiar el holandés errante, ni siquiera dos semanas tuve, porque, ojalá hubiera tenido dos semanas, yo estaba de viaje, y no tenía la partitura, entonces, tuve que pedir la partitura, y en lo que llegó la partitura, y estudié, pues yo, tuve una semana, básicamente, para aprendérmelo, holandés errante, de verdad. Sencillito, ¿no? O sea, tú siempre cosas así, como muy sencillitas. Todo muy, todo así, muy tranquilo. Sí. Pues, mira, aquí, ya estamos por terminar, para dejar libre al maestro, que nos está regalado ya bastante tiempo, Sara Romero dice, sí, extraño mucho los conciertos. César Piña dice, felicidades Iván, y felicidades Claudia, gracias mi querido César, nos vemos prontito, y aquí ven, si no vieron el video de los nacimientos, del nacimiento de su mami, váyanse por favor, a dar un quemón, como dicen, Anilu Ayala, un gusto enorme conocerte más, maestro Iván, muchas gracias por esta entrevista, es un deleite lo que nos comparten. Y César Piña dice, Iván y su servidor, hemos coincidido muchas veces, siendo grandes cómplices, tanto en ópera, como espectáculos musicales, llevamos muchas rayas al tigre, como decimos. ya decimos que ya es más bien pantera, porque ya de tanta raya que tiene el tigre, ya quedó negro, entonces ya no el tigre. lo pone él también, dice, ya casi es pantera, no tigre. Exacto, ¿ves? ¿ves? Muy bien. Sí, 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 totalmente. Abrahmanos, querido César, y que sean muchos proyectos más. Ay, sí, por favor, que vengan muchos proyectos más, como dices tú, la cultura al final, pues ha formado siempre parte de la humanidad, ¿no? Y en estos momentos complicados que hemos estado atravesando, pues de verdad que ha sido siempre un consuelo. Damos también las gracias a la Ópera de Bellas Artes, como dices, por estas transmisiones que han estado haciendo contigo en la distancia, este domingo va a transmitirse Turandot, los conversatorios que está haciendo Alonso Escalante también, son súper ricos, es muy interesante, y nos emocionamos, y de verdad estamos muy contentos, mucha, mucha gente de que tú estés ahora al frente de esta orquesta, esperamos pronto, pronto, pues tener la oportunidad de verte al frente de ella ya como titular, por favor, manténganos al tanto. Pronto, pronto, pronto. Y pues para despedirnos quisiera pedirte unas palabras nada más aquí, para todos los que hemos estado al pendiente de la cultura, por estas vías como lo que tú hiciste, y también quisiera que nos recomendaras una obra que nos ponga de buenas a escucharla, así, ¿saben qué? Para que no se deprima en el encierro, pónganse a escuchar esto. Pues miren, yo creo, queridos amigos, a todos los que nos están viendo, o nos verán, y nos compartan, y nos sigan viendo, que yo estoy convencido de, así como es importante comer y tomar agua para que el cuerpo esté bien, así es importante también consumir arte para que el alma esté bien. Yo les aseguro, les aseguro, amigos, que 15 minutos, 15, 15, de buena cultura, de buen, de buen arte al día, y ustedes van a salir enriquecidos muchísimo de este encierro, de esta pandemia. 15 minutos, no les pido más, 15 minutos de una obra, escuchen un disco, lean un capítulo de un libro, lean poesía, vean un cortometraje, vean un documental, ahorita hay muchísimo contenido que se puede hacer en línea, vean un fragmento de una ópera, pero 15 minutos, pero 15 minutos, no más, no les pido más, si quieren más, adelante, mejor, pero de verdad, 15 minutos, de buena cultura, de buen arte al día, es tan importante como ejercicio, como comer bien, como tomar agua, como estar sano, porque además, es tan importante que esté sana el alma, como es importante que esté sana el cuerpo, hagámoslo, y apoyemos la cultura, la cultura es importante, la cultura es segura, la cultura tiene que estar aquí, tiene que seguirnos acompañando, porque es ese nutrimento que no se ve, ese nutriente que no se ve, una obra que los ponga de buenas, hay muchas, 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 pero hay una frase muy buena, que dice que, un poco de Rossini, una dosis de Rossini al día, hará que tengamos además de buena energía, buen humor, y es verdad, Rossini nos pondrá de buen humor, yo les recomiendo, La Cenicienta, que es una ópera hermosa, tiene música hermosa, y si quieren conocer algo del Rossini, menos famoso, pero también muy bonito, escuchen La Urraca Ladrona, que es una ópera hermosa, que van a disfrutar muchísimo, y al final, escuchen lo que les guste, lo que les guste, a mí cuando me dicen, es que a mí no me gusta la música clásica, yo estoy seguro, de que es que no han dado con esa obra, o con ese compositor, que conecte con ustedes, hay tanta variedad de música clásica y de ópera, como hay variedad de géneros de película, o sea, si a mí me dices, es que a mí me gusta la comedia, La Cenicienta, es que a mí me gusta la comedia romántica, La Rondine, es que a mí me gusta el terror, The Turn of the Screw de Britain, es que a mí me gusta el thriller, ahí no se me ocurrió ninguno, pero me voy a encontrar con alguna, Tosca, Tosca, Tosca es un súper, anden, pues ya, thriller y romance, además, Tosca tiene un poco de todo, es cierto, es thriller, pero de todo, de todo hay, y depende del gusto de cada quien, y yo estoy seguro, que es nada más cuestión de encontrar, esa obra, o ese compositor, para conectar, y una vez que conecten, créanme, no lo van a soltar. Pues ya escucharon las recomendaciones, de un experto, quién mejor, que Iván López Reynoso, Maestro, nuevamente te doy las gracias, por tu generosidad, por esta charla tan rica, tan bonita, y pues, a todos los que nos siguieron, muchas gracias, les recuerdo que, nos regalen un like, que compartan estas transmisiones, que se vayan al Instagram, también nos regalen un like, al canal de YouTube, pues soy Claudia Angélica, nuevamente, gracias por haber estado aquí, gracias Maestro, y nos vemos en la próxima chicos, ya no me quiero despedir, porque está muy a gusto esta plática, pero esperamos ver pronto, al Maestro Iván López Reynoso, ya como titular, al frente de la Orquesta, de la Ópera de Bellas Artes, felicidades por tu once aniversario. Gracias Claudia, gracias por la invitación, por el espacio, y a todos los que nos vieron, y claro que sí, síganos, y estén pendientes, que hay todavía mucho que compartir. Hasta luego chicos. Ahora.